La Piscina ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tienen ese aparatito! ¡Sí! ¡Ese sistema de seguridad anti-atrapamiento! ¡La nuestra también! Pues dice su mujer que tienen un equipo de electrónisis salina Por eso del control del pH del agua ¿La nuestra también? ¡Oh! ¿Y si es igual que la nuestra? ¿Por qué han tardado tres meses en hacer una caseta que les come medio jardín? Porque el vecino no conoce Techbox de Spapool ¡Me encanta Techbox! Techbox Techbox, el innovador diseño de local técnico para piscinas Capaz de encajar premontados todos los equipos hidráulicos Bomba de filtración Filtros compactos Bomba para limpiafondos Para nado contracorriente Y bomba de drenaje Válvulas Y equipo de electrólisis salina Techbox de Spapool Un innovador diseño tecnológico All-in-one De alta resistencia Que encaja con el entorno Enterrado o semi-enterrado Encaja con el nuevo usuario Sin obras Ni demoras Ni sobrecostes Y encaja con el instalador Techbox Tecnología sostenible 100% Y en SPA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!